Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alejandro Drescher te saluda desde Canal 6. Y es así, gusto hablar con el licenciado porque sabe llevarlo a lo coloquial, digamos. Y por ahí bajan los números, estos números que uno ve en títulos en los canales. Y bueno, Doña Rosa, como decís vos, Mati, no sabe mucho de estos temas. La inflación, estos números por allí, el dólar que fluctúa nuevamente. Bueno, primero saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías Martínez. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Gracias por la presentación. Pero es así, eso es lo que pasa. Por eso, hay que decirlo también. El licenciado Matías Martínez no solamente lo va a ver acá. Es referencia en un montón de medios de comunicación. Es así, Mati, te conozco desde hace mucho tiempo. Es referente justamente en un montón de medios de comunicación, no solamente aquí de Canal 6. siempre tiene la diferencia y es por eso, ¿no? Porque tiene también esa parte pedagógica, Matías Martínez, para llevar y que la gente entienda sobre economía. Tengo una pequeña introducción, si puede ser, Matías. El INDEC dio a conocer la inflación de mayo 4.2%, con lo cual acumuló en apenas 5 meses un 71,9%. En la comparación interanual, el índice de precios al consumidor, el IPC, muestra un alza de 276,4%. En ese mes, una familia de cuatro integrantes necesitó 851.350,87 centavos para superar el umbral de pobreza. Muchos números. ¿Qué nos podés decir al respecto, Mati? Bien, a ver, ahora acá por el tema de la inflación. Tuve una baja fuerte en el pasado este. Igual, 4,2 mensual es algo alto. Lo que pasa es que estamos acostumbrados. Es como que está acostumbrado a comer carne y por ahí a comer marucha y por ahí conocer lomo. Entonces, si cualquiera dice, bueno, sí, che, pero lomo, para nosotros un 4.2 es como un lomo. Claro, es alto, es muy alto porque a su vez tener en cuenta que la gente, las personas, hoy también están muy preocupadas, más que nada, por el poder adquisitivo. Vos recién diste una cifra de lo que es cuánto hay que ganar o qué ingresos uno tiene que tener para no ser pobre. Exacto. Porque eso deteriora la calidad de vida. Y es un numerazo, 851.350,87. Es un numerazo. Claro, y pensá que ahí tenés precios que han crecido en relación, o sea, la canasta, tenés todo lo que era parte de alimentos, por ahí lo que son servicios. Bueno, muchos sabemos lo que es el tema de la problemática del alquiler. Pero bueno, viene cayendo. Hay algo que hay que decir, que este mes no se actualizó parte de las tarifas, o sea, en mayo, que se van a actualizar este mes. Más que nada en los grandes centros urbanos. Entonces, eso puede ser que para la inflación de junio esté por arriba del 6%. Digo como para no creer que el próximo mes va a ser del 3 o del 2. Pero bueno, estamos en un proceso de readecuación de los precios. ¿Por qué he pedido la readecuación de los precios? Porque, a ver, te soy sincero. A mí en mi casa el agua me vino 2.100 pesos. Sí. O sea, 2.100 pesos es un alfajor. Claro. Así es. Nada. 2 dólares. Bien. Ahora, cualquiera puede decir, bueno, pero mi sueldo de tanto sigue, verdad, los sueldos están atrasados. Pero hay que tener en cuenta que también hay que sincerar los precios. Y no se puede hacer que se subsidia a todos, sino a lo que realmente se necesita. Si yo en mi boleta de agua estoy subsidiado, obviamente a mí me tiene que corregir. Entonces, no solo en el agua, sino en muchas tarifas hay que ir sincerando. Y ese sinceramiento tiene que ir acorde al servicio que se presta. Como por ejemplo, ahora en Paraná el boleto más caro es 1.300 pesos. Vamos, lo llamo a ver, 1.3 dólares. O sea, está a nivel internacional. A nivel de la misma cara de Europa. Ahora el Estado tiene que actuar y decir, bueno, che, ahora vos tenés esta tarifa, presentar un servicio para la tarifa. Porque antes pagaba el boleto 300 pesos y claro, bueno, voy a reclamar porque estoy pagando poco. Pero ahora creo que donde tiene que aparecer el Estado para regular, decir, mirá, vos ya tenés las tarifas que necesitabas. Ahora presentar los servicios en relación a esa tarifa. De esa manera tiene que trabajar la economía y el Estado en el que debe intervenir. Porque no es la discusión de intervenir o no intervenir. Intervenir para regular, para que las cosas funcionen. Que no haya del poder, en este caso del prestador, ni tampoco del Estado que te quiera pisar la tarifa y te quiera hacer ofrecer el mismo servicio. Entonces, bajo esta situación, se están agregando los precios. Es un proceso un poco largo, no es nada bueno, es sacrificado. Por eso ningún gobierno lo quiere hacer. Pero bueno, creo que ese es un punto en que no hay otra salida. Porque vos fijate, yo eso te lo he dicho varias veces. Los privados no prestan más porque todavía no hemos pagado. Y estamos, con el Fondo Monetario también, estamos endeudados. Es decir, ya no tenemos que irnos precios. O sea, no nos queda otra salida que ir sincerando lo que son los precios en la economía. Bueno, y esta es un poco la etapa a costa de una recesión que la verdad no es nada buena en términos sociales. Tal cual. Bueno, justamente, el tema de la inflación que va fluctuando y que decías vos, bueno, seguramente la próxima va a venir con un aumento también. De todas maneras, por allí, digo, tiene esas cosas que uno no entiende. Dice, los bonos en Wall Street, de la Argentina o en el exterior, subieron, es importante. Digo, ¿qué comparación tiene con todo esto? ¿Tiene más comparación con la ley base que se aprobó? Digo, ¿eso impactó en la economía también? Bueno, ahí tenés un poco el tema de la ley base, que fue fundamental. Porque, a ver, si los bonos te suben para que la gente entienda, el bono es una deuda del Estado. Sí. Si el bono está bajo, significa que todo el mundo piensa que el Estado no va a pagar. Entonces nadie te va a comprar deuda. Claro. Entonces vos decís, este Estado no es pagador. Si empieza a subir porque la gente empieza a comprar esos bonos, empiezan a querer en el Estado. ¿Cuándo querer en el Estado? Cuando vos tenés las cuentas claras. Como el Estado está intentando claras, que sube el precio de los bonos. Por lo tanto, la acción es lo mismo. Si sale la ley base, que te dice, bueno, este famoso RIG, tanto ese habla, que es un sistema en el cual se va a permitir que entre grandes inversiones, que es muy cuestionado. Pero esa gran inversión lo que va a hacer es que la empresa tenga una mayor ganancia. Entonces, si la empresa no tenga una mayor ganancia, yo puedo entrar a comprar la acción para después beneficiarme. Y eso hace que suba el precio de las acciones. Entonces ahí sí hay un componente político por el lado de la ley base. Que después se puede discutir si está bien o está mal, pero la ley en parte salió y beneficia a ciertos sectores productivos como la minería y que eso auspicia que puedan llegar a existir esas inversiones. Eso es lo que hizo que el precio tanto de los bonos como de las acciones suban, porque se está empezando a ver un clima de confianza. Por ahora, porque viste, esto es muy cíclico. Claro. Bueno, entonces ahora lo que se está avanzando es, el Estado no se quiere desfinanciar, ¿qué significa desfinanciar? Quiere tener los recursos porque hay algo que está haciendo el Ejecutivo, es decir, el déficit cero no se negocia. Es decir, a rajatabla vamos a sacar este ancla que tenemos en la Argentina, que somos deudores. Es decir, te hago una comparación. Yo siempre digo a los chicos en clase, es como que nosotros somos alcohólicos ya de generación. O sea, nuestro abuelo fue alcohólico, nuestro viejo no somos alcohólicos. Claro. ¿Por qué te digo de generación? Porque tenemos estos problemas hace 60, 70 años. Nosotros lo que están diciendo es, no, yo ni siquiera me voy a acercar a una botella. Y le voy a mostrar a todo el mundo que me voy a acercar a una botella. Y eso, le quiero dar esa señal para que confíen en mí. Bueno, eso es lo que están queriendo hacer, el tema del déficit cero. Por ende, esto lo que le está buscando es, por ejemplo, se va a renegociar ganancia, porque ganancia va a ser una manera de poder ingresar recursos al Estado para poder compensar otro gasto que fue la semana pasada de actualización de las jubilaciones, que es un 8% más. Entonces, estamos en esa situación. Ahora, eso por un lado. Por otro, la gran pregunta que nos hacemos con la economía es cómo y cuándo se va a reactivar la economía. Claro. Porque la sociedad te demanda bajar la inflación, pero después, bueno, che, ¿y cuándo arrancamos? Es decir, si todos fuésemos economistas quizás lo entenderíamos. Pero bueno, cualquiera que te lo trabajamos, te dicen, bueno, todo muy lindo que vos estás explicando, sos muy didáctico, yo te entiendo. Pero acá hay una cuestión. Yo cada vez más he deteriorado mi economía familiar y algunos integrantes de mi familia se están quedando sin trabajo. Bueno. Y entonces, Mati, ¿cómo es el tema? Hoy tuve esta charla con mi hijo. Con mi hijo de 18 años que está estudiando para contador. Y tuve esta charla exactamente la misma que vos me decís. Y yo estaba del lado de, ajá, sí, todo muy lindo, pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ahí, como tu hijo no es el que trae el dinero a la casa, sos vos. ¿Vos estás preocupado si una ventaja se reactiva? Claro. Ahí está al lado del consumo. Bueno, entonces ahí viene una cuestión, hasta yo te diría, es cultural. ¿Por qué? Porque estamos esperando inversiones de afuera. Pero entonces, Alfredo te dice, lo que yo te he dicho muchas veces, ¿y por qué no ponen el dinero que ustedes tienen fuera del sistema? ¿Qué? O sea, si largan los dólares, invierten. Entonces, esto es como que en un barrio era inseguro, y ahora yo no hay más inseguridad, pero nadie quiere salir de la calle. Claro. O sea, entonces por eso hay que estar en la cuestión, que se bajó las tasas, que se bajó demasiado para mi gusto, para que se reactive el consumo y la inversión. O sea, que se dé. O sea, en algunos sectores se está reactivando. Pero bueno, hay una cuestión que hay una ansiedad social. No solo una ansiedad social de un comportamiento propio, pero, por ejemplo, hay gente que hace seis meses que viene padeciendo el ajuste y ya en un momento dice, bueno, o sea, que me salga una changa, que se me reactive una obra, se hizo constructor, eso mueve la construcción en uno de los sectores de economía que más impacto tiene en otras áreas de la economía. Entonces, se está buscando eso. Por eso es que se baja la tasa de interés, se está esperando que se dé el buqueo para que ingresen dólares, y sin dólares, gran parte puede ir a la construcción y se pueda reactivar la economía. Matías, entiendo que, perdón, que es un golazo lo de China, que como que pateó los pagos. Mirá, yo tenía un docente que siempre me decía, a las cuentas no es necesario pagarla, siempre y cuando vos la puedas renegociar. Entonces, ¿cómo vas renegociando? Te senta a hablar y dice, mirá, te muestro mis cuentas en orden, yo más adelante te voy a pagar, y eso es lo que se busca hacer. Obviamente, es un golazo porque hubiese sido algo muy poco beneficioso para el país desembolsar 5.000 millones de dólares. Sí, la verdad que... Bueno, así hay que tejer otro tipo de convenio como para... Bueno, ahora el fondo, recién me enteré que va a desembolsar 800 millones de dólares. Pero igual el fondo lo que está diciendo, sacá... Lo que le dijeron es, sacá una ley. O sea, dame consenso político para todo lo que vos me estás diciendo, se va a implementar. Esto es un gran paso y creo que se tiene que seguir trabajando por ese lado. Matías Martínez, ¿qué es lo que está pasando con el dólar? También digo que fluctúa. Ayer estaba... Estamos hablando del dólar blue, ¿no? Estaba, no sé, digo en algunos... 1.300, hoy 1.400, hoy ha bajado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que avizoras? Bueno, a ver, lo del dólar es algo muy particular. Lo que pasó fue que en su momento, ante la duración de diciembre, estaba 1.100, se devalúa y se va a 1.300. ¿Qué pasó? Después se planchó el 1.000. O sea, tuvo mucho tiempo el 1.000. O sea, el que en ese momento compró dólares, perdió. El compró dólares en diciembre, perdió. ¿Por qué? Lo compró 1.300 y está a 1.300, ¿bien? Claro. El que en diciembre hizo plazo fijo UBA, hoy tiene un 70% en peso, que si compra dólares, gana un 70% en dólares. Claro. Entonces, estas son por ejemplo, la famosa timba financiera en Argentina. Hoy el dólar está en relación a lo que está en diciembre. Vos me preguntás a mí, no lo veo mal a este nivel de precio. 1.300. Porque si tenés que hacer el dólar, claro, 1.300. El dólar oficial, lo que estamos diciendo mucho, se te está atrasando. ¿Qué significa que te está atrasando? Te quita incentivo para exportar y te da incentivo para importar. Entonces, ahí se te pueden llegar ahí dólares. Por eso es que le está diciendo, guarda mi ley, estás atrasando el dólar. Atrasar el dólar significa que en algún momento el mercado te puede exigir una devaluación y cómo te lo hace. Por ejemplo, te frena la exportación. Claro. Sí, sí, sí. Mirá lo que está sucediendo ahora. Bajaron tanto las tasas que a mucha gente le conviene tomar un crédito que paga un 4% mensual y no vender dólares. Claro. Estructurar con los dólares. Por eso, en eso me parece que sí apuraron un poco un bajar demasiado las tasas. Pero bueno, eso ya es una opinión. Cuando el regalo es grande hasta el santo desconfía, dicen por ahí. También, ¿viste? Obviamente, a mí vos me decís hoy, yo te digo, yo te hago una inversión, saco un crédito, me quedo los dólares, lo saco en tasa en peso y si hay una devaluación, lo saco de pago y lo pagué barato. Claro. ¿Va a subir el dólar? Hay que estar atento a lo que pasa en agosto. Ten en cuenta que estamos todo en el periodo de liquidación del sector agroexportador. Ya en agosto se termina. Si el Estado, el gobierno no presenta un cambio o no mete otro gol, como quien diría, yo creo que va a haber una corrección de 900, creería que lo tenía que corregir a 1.000, 1.100. Eso no sería bueno. Lo que te dicen es que se está atrasando, hoy tenés 900. Sí, sí, sí. Y ya lo hemos vivido eso, Mati. No hay problema el blue, sino el oficial que se está quedando. Entonces, ahí se está ampliada la brecha. Tal cual. Bueno, hay que ser paciente también. Pero bueno, en una Argentina que está complicada, con unos porcentajes de pobreza y de indigencia muy elevados, con jubilados que están ganando de ese número 800 y pico, y están ganando dividido por tres, más o menos, es preocupante. Es decir, lógicamente uno le pone ficha a todo esto, porque cree que es lo mejor, pero ¿hasta cuándo, no? Lo que pasa es que siempre yo digo lo mismo. El novio de la economía es la política. En otro periodo de la historia, si vos tenías una opción política, quizás se daría una presión sobre el gobierno. Pero hoy, lamentablemente, tampoco tenés... O sea, hay una crisis política que se ve reflejada en la economía, que en la oposición tampoco hay unidad, ni siquiera por el lado del radicalismo o del pro, ni por el lado del frente perolista. Entonces, ante todo eso, creo que la gente en relación a la paciencia dice, bueno, hay que seguir aguantando, porque no hay mucho como para salir a buscar. Tal cual. O sea, no hay muchas opciones como para... O sea, tuvieron... Antes de esto, tuvieron los peronistas. Antes tuvieron los otros. Y todos fueron haciendo lo mismo. Bueno, me parece a mí, ahí también te estoy dando ya una opinión en relación a las decisiones que uno va a tomar sin teoría de lo que viene sucediendo. Tal cual. Me parece como que toma decisiones más económicas, más de contador este presidente. Y creo que para allí también va como una seriedad, digamos, ¿no? En todo esto. Sí, a ver, él es un economista teórico. A mí yo lo que critico es que le falta un poco de lo que es la economía real. Que él me parece que ahí poco entiende, pero lo está un poco terciarizando lo que es el ministro de Economía. Lo que sí veo yo es que se ve y se dio cuenta que no le interesa la política, por eso lo metió a Franco, y es lo que le hace viajar. En ese sentido, por lo menos el tipo, bueno, yo entiendo política, meto a uno que sabe y Franco, la verdad que le viene salvando las papas de manera significativa. Claro. Pero bueno, a ver, me parece que tuve un experimento. Estamos viendo algo nuevo que no se ha visto en otros periodos. Por eso, por un lado genera esperanza y por el otro lado genera incertidumbre. Exacto. Hay que esperar nada más entonces, Mati. Así es, ¿no? Así es. Matías Martínez, agradecerte muchísimo la deferencia, como siempre, un gusto hablar con vos. Nada, eso, agradecerte muchísimo. Es un lujazo que nos damos de tenerte aquí en la noche para poder hablar de estos números que como al principio empezaba diciendo, doña Rosa no tiene ni idea de qué son y en qué le van a afectar. Y bueno, lo acabas de explicar bien clarito vos. Muchas gracias. Vosotros me acordaba antes de arrancar la entrevista que creo que hace 12 años que hacemos entrevistas. Sí, más o menos de mucho. La primera fue en Crespo. Exacto. Así que vamos mereciendo justo. Da igual. Vamos como el dólar también nosotros. Vamos como el dólar. Inflación en arruga. Yo no me acuerdo cuánto estaba el dólar la primera vez que nos comunicamos, Mati. Era en otras épocas. No tenemos la causa. No tenemos la causa. No, no, ni me hablé que me largo a llorar. Mati, muchas gracias. El saludo y el abrazo para vos grande, ya sabes. Alejandro. Muy amable. Ahí estamos. Con Matías Martínez, licenciado en Economías, un tiempazo, es una persona que, como lo decía al principio, es un referente.